El escritor estadounidense William Gibson dijo, La adicción te fragmenta y te quiebra como un iceberg y tus trozos se alejan a la deriva. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Y hablamos de adicción continuamente, ¿no? Siempre ha sido un tema histórico de la humanidad. Pero últimamente estamos enfrentando una epidemia a la adicción de opioides que realmente es de aterrorizarse, mi amigo. Realmente lo es. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Ser padre es también reconocer cuando debes alejarte por no hacerle daño a tu hijo. Yo fui responsable por el momento final, pero más responsable la que estuvo con él toda su vida. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Vivian, Edi, ¿quién es el padre de tu hijo? ¿Tu exesposo? Sí. Sí, bueno. Explícame por qué lo demandas y qué exiges para resolver este caso. Yo estoy demandando a este tipo, exijo que desaloje la propiedad que mi padre le dejó a mi hijo y este tipo se la robó. Yo pongo, ¿verdad?, como una opción que esa casa, esa propiedad se venda, que ese dinero se use para una buena causa, tal vez para una fundación, para ayudar a jóvenes que se encuentran en drogas. Además, yo también le estoy pidiendo y le exijo 500 mil dólares por todo el daño causado a mi persona, porque este hombre drogó a mi hijo y es responsable de su muerte, porque mi hijo ahora no está entre nosotros, doctora. Este hombre es el padre de tu hijo. Sí, doctor. ¿En algún momento ustedes estuvieron casados? Sí. Perfecto. ¿Se separaron? Déjeme le cuento. Lo que sucedió, doctora, nosotros nos casamos, todo iba perfectamente bien. Él luego empezó a cambiar, empezó a juntarse con gente muy rara, empezaba a llegar muy tarde a la casa. ¿Tu marido? Sí, empezó, yo lo notaba muy extraño. Luego me doy cuenta que ya él consumía drogas también. Entonces, cuando mi hijo cumplió tres años, yo decido salirme de esa relación, doctora, porque yo quería un mejor futuro para mi hijo. Ok. Entonces, cuando el niño tiene tres años de edad, ustedes se divorcian. Sí. Ok. El niño queda contigo, la custodia del niño contigo. Sí, doctora. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué pasó? ¿Creció el niño? ¿Cómo creció? ¿Creció bien? ¿Creció saludable? Siempre saludable, con buena educación, con muchos planes, doctora. Mi papá, porque me quería mucho a mí y quería mucho a su nieto, mi papá le heredó una propiedad a mi hijo. Correcto. Con esa propiedad nosotros la pusimos de renta y con eso nosotros nos ayudaba para mantenernos a mi hijo y a mí, porque este señor nunca supo de él. A los 18 años, doctora, él decide irse a vivir independiente al departamento. A ese departamento que había heredado de su abuelo materno. Así es, de mi padre. Entonces, pues, yo no estaba de acuerdo, doctora. Yo quería que él siguiera viviendo conmigo porque rentado ese departamento, pues, nos servía más de ayuda. Ok. Después me doy cuenta, porque yo seguía hablando con él, que este señor se metió al departamento a vivir ahí, doctora. Doctora, mi hijo me pidió ir a vivir con él. Él empezó a vivir ahí hasta que una vez recibí una llamada del hospital donde mi hijo lo tenían en urgencias. Yo llevo al hospital y él estaba en una cama, muerto. Y todo por culpa de este tipo, porque después me di cuenta en el reporte de autopsia, que este hombre lo drogó. Él le inyectó la heroína y mi hijo ahora está muerto. ¿De una sobredosis? Sí, una sobredosis. Ok. Entonces, yo me imagino que al padre lo debe haber detenido. La policía lo arrestó. Sí, aquí tengo la evidencia, doctora. A ver, acércame a eso, por favor. Sí, aquí tengo la evidencia donde este hombre mató a mi hijo. Ok. Aquí está donde el juez. Tres años que no es nada, doctora. Yo no lo veo justo. Yo no sé por qué las leyes de este país. Nada más tres años no es justo por la muerte de mi hijo. Entonces, le dieron tres años de prisión. No es nada eso. Por un homicidio negligente criminal y venta de narcóticos. Así es, es una injusticia. Por eso estoy yo aquí. Estoy en el estado de Cárdenas. Que este hombre pague y desaloje la propiedad, porque no es justo que aparte esté viviendo en la casa que era de mi padre. Pero entonces, espere un momento. Usted me está diciendo la propiedad que tu papá le dejó al muchacho, él se la pasó a él. Yo no sé cómo, doctora. Yo pienso que él lo drogó. Yo no sé qué hizo. Y luego lo mató para él quedarse con la propiedad. Yo no encuentro razón, pero pues, este hombre es un criminal. Ok. Entonces, ahora me hace falta que usted responda. Doctora. Y quiero saber cómo llegó esa propiedad a sus manos. Doctora, las cosas no es como ellas la cuentan. Yo pido una orden de alejamiento de esta mujer. Porque desde que salí de la prisión, no deja de acosarme. Porque está viviendo en la casa que era de mi padre. Ahora, esa propiedad es legíticamente mía. Desde que mi hijo era un niño, se ha encargado a ella de alejarme de él. Esos papeles han de ser ilegal, doctora. Siempre que quería entregar yo dinero a mi hijo, ella había alguna manera de alejarme de él, no lo aceptaba. ¿Cómo creerle a una persona que ha estado en el negocio de drogas toda su vida? Ahora, yo quiero que usted me explique a mí, ¿por qué este muchacho puso la propiedad a su nombre? Doctora. Porque lo hizo en vida, estando en vida. Sí. Ok. Lo ha de haber drogado, doctora. Lo ha de haber drogado. Mire, doctora, desde que él tenía 15 años, él hasta hablando conmigo por teléfono. Ella ni sabe qué tipo de hijo tenía, porque ella nunca lo supo criar. Si soy su madre, ¿cómo no voy a saber? Porque desde que mi hijo tenía 15 años, él hablaba conmigo por teléfono y ella ni sabía. Él a los 18 me dice, papá, vente a vivir conmigo. Quiero establecer una relación como padre contigo. Pero si esas son mentiras, si lo queríamos era alejarnos de ti. Mi hijo me dice, papá, quiero establecer un negocio contigo de lo que tú haces, de traer la madera de México para acá. Entonces yo acepto. La única manera de poner la propiedad a mi nombre. ¿Por qué? Para comenzar el crédito con el banco. Ah, porque usted no tenía crédito. No, necesitaba una propiedad. La propiedad la pusimos a mi nombre. Pero usted tenía un negocio y no tenía suficiente capital. Exacto. Eso necesitaba yo. Entonces realmente usted es el beneficio de su hijo. Bueno, sí, pero el negocio era compartido yo y mi hijo. Tenía él el sueño ese. Ahora no nomás eso, quería establecer la relación conmigo. Ok, ahora explíqueme cómo es que usted fue quien inyectó a su hijo. Era una... Y le causó la muerte. Mi hijo ya era drogadicto desde los 15 años. Él lo mató. Ella ni sabía. Ni sabía que mi hijo era un drogadicto. No sabía nada de droga. Era un sábado como cualquiera. Pues no sabes de más. Es tu vida. Que tomaban... Que unos tomaban ron, unos tequila. Había droga esa tarde. Hubo un sobredosis. Yo mismo fui el que le hablé. Yo mismo le hablé a 911 como una persona responsable. ¿Responsable cómo? Como si tú... Señora, cállese un momento. ¿Cómo usted me va a decir a mí que usted fue responsable? Si usted fue el que le inyectó la heroína a su hijo, que lo mató, señor. Mi hijo se iba a inyectar en un lugar u otro. Él decidió hacerlo ahí delante de mí porque todos éramos adultos. Él ya no era un niño. Él ya era un adulto. Señor, pero es su hijo. De 18 años. Exacto. De que estuviera en las calles y que lo hiciera aquí. Mejor que lo hiciera conmigo. A usted prefirió que lo hiciera con usted a que no lo hiciera. ¿Usted cómo veía a su hijo? ¿Como un socio o como un hijo? Fue muy difícil para mí porque no creció conmigo él. Él ya era más como mi cuate. Era muy difícil de restablecer. Ah, era como su cuate. Claro, si nunca fuiste un padre para su hijo. Cuate que usted también le quitó la propiedad. Bueno, era un compañerismo entre yo y él. Ah. Eso era un negocio que íbamos a establecer yo y él. Negocio conveniente. Oiga, ¿cómo se siente usted sabiendo que usted mató a su hijo? Me lo dice después del receso. Regresamos después de este corto receso. El borracho en la casa le decía que para que él fuera un hombre él tenía que usar drogas y salir a la calle y beber. Que él ya no tenía que ser más un niño. Pero que ser humano tan despreciable habita la tierra entre nosotros. caso cerrado, caso cerrado. Vivian demanda a Eddie, quien es su ex marido y padre del difunto hijo de ambos, exige la suma de 500 mil dólares por daños y perjuicios y la devolución de una propiedad que el hijo le transfirió al padre en vida, pero que había heredado del padre de la madre, de la abuela materna. ¿Cómo usted se siente? Porque usted mató a su hijo. Fue un accidente, doctora. Ah, usted le dice accidente. ¿A coger una aguja llena de heroína, ponérsela en la vena a su hijo e inyectarle? ¿Para usted es un accidente? Ella lo había hecho muchas veces. ¿Quién lo había hecho? Mi hijo. Esa tarde que estábamos todos juntos. Pero un padre coge al hijo y lo lleva al hospital. No le mete más heroína. Pásame el testigo de la señora, por favor. Yo no entiendo esto. Y luego la actitud del señor, no, tenemos cuates. ¿Qué padre piensa como piensa este hombre? ¿Qué padre piensa así? Yo no entiendo. ¿Tu nombre cuál es? Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Gabriela y yo soy exnovia de Carlos. El chico que murió. Este señor que usted ve aquí es lo peor que le pudo pasar a Carlos. Este muchacho usaba drogas. Él no usaba drogas, doctora. Ni siquiera bebía. Incluso nosotros salíamos y Carlos ni siquiera bebía. Él ya tenía tres años. No lo conocías bien tú entonces. ¿Este hombre fue el que le introdujo en poco tiempo a todo esto? Este hombre lo manipuló por completo. Incluso el borracho en la casa le decía que para que él fuera un hombre él tenía que usar drogas y salir a la calle y beber. Que él ya no tenía que ser más un niño. Carlos y yo tuvimos muchísimas discusiones con él porque yo escuchaba como en las noches él le decía que le pasara el apartamento. Carlos, ya no te quería a ti en el apartamento. Que eso era lo que él necesitaba para tener su negocio. Que si él lo quería ayudar y de verdad lo quería, él le tenía que dar el apartamento. Ok. Testigo del demandado y voy pasándome a la doctora Licea Chierra y a la doctora Madeline Hernández. Buenas tardes, señor. ¿Su nombre? Hola, doctora. Mi nombre es Roberto. Estás aquí apoyando al demandado. Sí. Bueno. Yo era mejor amigo de Carlos. Él y yo crecimos juntos. Él era mi mejor cuate. Cuando él y yo éramos jóvenes, o sea, sí tomábamos, fumábamos, pero nada serio. Él me admitía todo, me decía todo. Hasta me dijo cómo su mamá lo prohibió de tener una relación con su padre, que es algo muy importante para un chavo tener. Eso lo pensó Carlos después de que el señor llegó a la casa y lo manipuló. Él me dijo que estaba harto de vivir con su mamá, que lo sofocaba, que él se quería mudar al apartamento que su abuelito le dejó. Ok. También me dijo que él quería rescatar la relación con su padre, que se mudara con él. Quería empezar un negocio con él también. La razón por qué él le dio ese apartamento era porque los dos estaban de acuerdo de ese movimiento. Él lo manipuló porque yo lo... No lo manipuló. No lo manipuló. Él no lo manipuló a mí. ¿Este muchacho usó heroína de joven? No. Cuando salió de la casa de su madre empezó a usar cosas más fuertes, se reunió con gente peor. O sea, yo no sé qué relación eres tú con tu padre, pero tú concibes a que tu padre sea quien te esté inyectando a ti la heroína. No. Yo digo que no, pero la cosa es que si él lo estaba haciendo de todas maneras en la calle, con quién sabe quién, con quién sabe qué aguja... Mejor en la casa como el padre. Sí. Yo creo que sí. Que fue el que le plantó la dosis que lo mató. Pudo ser yo, pudo ser... Yo también estaba usando, yo estaba en esa fiesta, todos estaban usando. Pudo ser quien sea en esa fiesta que hubiera muerto. Ustedes son amigos, él es el padre. ¿Qué pasa con la línea de padres? ¿Qué pasa, doctora? Con la línea de padres e hijos, ¿qué pasa con esa obligación que tenemos nosotros de ser guías, de ser el ejemplo de...? Exacto. Y este no es el único caso, hay otro caso de con Erick que pasó igual. Sí, hay muchos casos, incluso diríamos que uno de los problemas o de factores de riesgo para los muchachos que están dependiendo de la droga es porque tienen problemas con los padres o un padre está ausente o un padre también es adicto también a la droga. Entonces, aquí estamos viendo tristemente un padre que es bastante ignorante, usa muy poco juicio, no vela por el mejor interés de su hijo. Él tiene que entender que él es el modelo para su hijo. Y si él está usando droga, bueno, ¿qué podemos esperar para el pobre muchacho ese? Modelo nunca estuvo en la vida del hijo. Y cuando vino a estar, lo que hizo fue matarlo. Lo podía haber ayudado. Yo sé, pero escogió matarlo. Exacto. ¿Cómo es posible esto? ¿Por qué la ley permite? O sea, yo lo le estaba leyendo un poco, pero no dice... ¿Por qué le dan la opción de esos cargos al hombre? Bueno, inicialmente... Era homicidio. Sí, exacto. En segundo grado. Pero la familia del joven decidió no pelearlo tanto, cambiaron de opinión y la fiscalía entonces hizo un acuerdo con él y bajaron los cargos. Bueno, en este caso, el chico tenía 25 años. Yo asumo que había un historial de drogas, de la adicción largo. A veces los padres ven al hijo en la casa, cuando les hace falta la droga, se ponen malos, se enferman, vomitan. Y en vez de agarrarlos y llevarlos al hospital, se desesperan y ellos mismos le buscan la droga. Yo sigo pensando que es deplorable. Hay otra opción siempre. Antes de uno inyectarle a su hijo por desesperación, yo creo que uno lo mete en el carro, lo lleva al hospital y uno está haciendo algo mejor que simplemente inyectarle la droga para que no se sientan mal. Y este señor es un descarado. No tiene ni remordimiento. Y si tiene remordimiento, yo no sé cómo lo demuestra, porque para mí no demuestra nada. Un total descaro. ¿Qué ser humano tan despreciable habita la tierra entre nosotros? Mire, señora, vamos a ser realistas. Este pobre diablo no va a tener 500 mil dólares ni hoy ni nunca en la vida, porque esto va a terminar, sabrá Dios cómo. Él lo único que tiene de valor es el departamento que el chico le dejó, sabrá Dios bajo qué delirio drogadicto que dejó eso. Es lo único que él tiene y es lo único que yo le puedo quitar para pagar los daños y perjuicios que tú te mereces recibir por la muerte asesina del hijo de los dos, que para él no es ninguna cosa, él era cuate de su hijo. Le concedo el departamento de vuelta a usted. Él no lo va a firmar, pero yo lo firmo a nombre de usted ahora y en nombre de él. Ya perdiste el departamento. Te estoy dando exactamente 15 días para que desalojes el departamento que es de vuelta para ella y va a pagar muy poquito el dolor que siente su corazón por la pérdida de su único hijo. He dicho, caso cerrado. Hacemos un receso y regresamos con más de caso cerrado. Y enseguida, en cuanto colgué el teléfono, suena mi celular. Me dijo, ¿sabes qué, hijo de...? No cuelgues el teléfono porque este es tu seguro de vida. Yo mismo doy la orden para que le vuelen los sesos a tu esposa. Esta fue la instrucción de la foto que te mandaron a Paunet. Exactamente. Y esas fotos se las mandaron a los familiares de mi esposo y tuvieron que pagar 10 mil dólares. Fue una persona correcta, íntegra, pulcra. Mentí. ¿Cuándo yo mentí? ¿Cuándo yo mentí? ¿Cuándo yo mentí? ¿Tú tienes el cuestionario que tú hiciste ahí? Sí, aquí lo tengo como evidencia.